Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar con el mes porque escuchas cuando Vamos a cantar con los teos Amamos todo de ti, cielo y tierra te aboran Los sueños se brindan, por Dios tú eres porque, tú eres porque, mi hijo es todo Eres que no te muerda, Señor, cántelo fuerte Eres que no te muerda, eres la luz de mi vida Como un pueblo al frente, por Dios tú eres porque, tú eres porque, mi hijo es todo Vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas tu amor Amamos para salvar tu nombre Amamos todo de ti, cielo y tierra te aboran Los sueños se brindan, por Dios tú eres porque, tú eres porque, mi hijo es todo Eres que no te muerda Los sueños se brindan, por Dios tú eres porque, mi hijo es todo Amamos todo de ti, cielo y tierra te aboran Vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas tu amor Y vamos a cantar, 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 cantar Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos. Vamos a cantar.